Música Estamos llevando a cabo una jornada, gracias al esfuerzo y al trabajo que hemos venido realizando conjuntamente con el despacho de la presidencia. Es una actividad, es una mega jornada de salud integral para los trabajadores de la defensa pública y para sus familiares. Se han podido ver con médicos generales, con medicina, ginecología, oftalmología, pediatría. Se han podido realizar todo lo que es exámenes de laboratorio. También estamos con el distrito sanitario poniendo las vacunas. Entrega de medicinas gratuita y asimismo tenemos la valiosa entrega de ayudas técnicas. Esto se refiere a colchones antiescaras, bastones, sillas de ruedas. Alrededor de 2.500 trabajadores y esperamos que se atiendan alrededor de 3.000, 3.500 sumando los familiares de los trabajadores de la defensa pública. Esta es una estrategia de trabajo que hemos venido desarrollando desde el despacho de la presidencia junto a diferentes instituciones del Estado en el que hemos podido abordar tanto a los trabajadores de esas instituciones como a las comunidades organizadas. Ya hemos hecho varias jornadas en diferentes puntos de la ciudad capital, así como en el interior del país, tendientes a enfrentar la guerra económica que agobia nuestro pueblo para garantizarle el derecho a la salud que está conservada en la Constitución. Y en esas jornadas hemos hecho entrega de medicamentos de manera gratuita, hemos podido otorgar ayudas técnicas y hemos hecho seguimiento a varios casos que hemos conseguido en estas comunidades. Es necesario tener este tipo de ayudas y muy agradecida hoy por la doctora Berna, por esta ayuda y que hay que darle la mano a todas las personas con discapacidad. Presidente Maduro, por ayudar a muchas familias necesitadas, las cuales necesitan esa ayuda y ese apoyo. Que el Señor lo bendiga grandemente y al Señor le multiplique el ciento por uno de lo que hace por su pueblo. Amén. Bien, mi amor, bien, todo bien, gracias a Dios, a nuestro presidente y a la defensa. Y a ustedes, bueno. ¿Qué edad tiene? 74. Muy agradecido, primeramente a Dios, que de verdad los ayuda, y al Señor presidente, por la gran ayuda que está dando a todo su pueblo. Muchas gracias. Atendiendo a toda la comunidad, a todo, al pueblo, para darle una salud plena y necesaria para la comunidad. Y darle seguridad al 100% salud. Atención integral a niños, ancianos, en varias especialidades, medicina interna, traumatología, obstetricia. O sea, tratando de traer la ayuda que los pacientes, toda la ayuda que los pacientes requieran. Y no solamente tienen la atención médica, sino que además tienen el apoyo de los medicamentos. O sea, se van de aquí ya con una atención completa. Recibieron la atención médica, fueron evaluados y además llevan su tratamiento, que es lo más importante. Más de 3.500 trabajadores fueron beneficiados con la jornada para la salud que se llevó a cabo en la Plaza Bicentenario del Palacio Miraflores. Para Catia TV, les reportó Eileen Castillo.